En el emblemático lugar de la Casa del Aljibe, antiguo ayuntamiento y actual sede del Museo Arqueológico, se exponen las obras del pintor granadino José Luis Fernández Parejo, artista que confiesa su reciente manejo con los pinceles y que presenta una clara impronta del realismo en su obra. Un total de 14 óleos, en su mayoría sobre lienzo, que reflejan rincones de su ciudad natal, Granada, en una muestra que, como su propio nombre indica, recoge la mirada Nazarí de Fernández Pareja. Su autor confiesa su gusto por el realismo del que se siente atrapado. Yo puedo hacer una incursión perfectamente en expresionismo, en impresionismo, en surrealismo, de hecho, lo he tenido, pero la atracción tan fuerte se apodera de mí en el realismo que no puedo evitar pensar que esto va a ser un antes y un después en mi vida, pintar el realismo. El agua, la arquitectura hispano-musulmana e incluso la vegetación tienen gran protagonismo en una obra con un pronunciado gusto por el detalle y la minuciosidad. En la inauguración de la muestra estuvo presente el alcalde José María García, quien destacaba la obra de Fernández Parejo, matizando que ofrecerá en el mes de marzo una exposición más amplia. Que es una gran exposición, a pesar de que las piezas de la que se compone no son muy numerosas, son creo que 14 solamente, porque el espacio no permite para más. Y precisamente por eso José Luis ya nos adelanta que en el mes de marzo habrá una exposición mucho más amplia en otro lugar donde permite que su obra sea expuesta con más generosidad de espacios. La muestra estará abierta al público hasta el próximo 6 de septiembre en el Museo Arqueológico Municipal.